Bien, gracias a Yaryan y amables televidentes. Miren, hace unos días decía que tendremos que emplearnos a fondo para producir un momentito en las mañanas de orientación vial. Porque lo que estamos viviendo actualmente, sobre todo en el centro y periferia de la ciudad de San Francisco de Macorís, ciertamente que lo que veo en movimiento, veo la ciudad muy pequeña para la carga que tiene. No sé por qué, sentía como algo de una sensación de claustrofobia quizás, o como que no hay grandes alternativas. Pero a la vez pude cruzar por otras vías que pueden ser alternativas de desahogo para ayudar a la viabilidad del tránsito en la ciudad. Yo desconozco si el Departamento de Tránsito de San Francisco de Macorís está planificando o está implementando alguna medida. Lo lógico sería que como gobierno municipal el ayuntamiento se interese en procurar conjuntamente con DGC y el Intran a transformar el modo de uso de las vías públicas, tanto vehicular, motores y sobre todo el transporte público que se agrega el transporte de carga. Es decir, todos estos elementos son los que transitan por las vías y calles de San Francisco de Macorís cada día. Y se agrega además la que ya le he hablado de ese ciudadano circulante como se le reconoce en estos temas al ciudadano que no viviendo en San Francisco de Macorís llega a una hora de la mañana, hace una vida comercial aquí o de actividad cualquiera que sea y vuelve y sale. Pero aquí come, aquí hace muchísima actividad, trabaja y sale entre las 4, 5 y 6 de la tarde. Es ahí donde vemos entonces un incremento hacia la zona sur de la ciudad porque se concentran muchos vehículos en las urbanizaciones que quedan después del Parque de los Mártires. Pero señores, cuando hablo de este tema y teniendo nosotros una ley 63 que plantea una serie de mecanismos que deben ser implementados por la autoridad del Intran y ver que no hay ninguna combinación de trabajo con el ayuntamiento, y estoy llamando la atención al encargado de tránsito de San Francisco de Macorís, quien tiene la responsabilidad de llevar la orientación y la planificación a la alcaldía. El alcalde, si requiere de alguna aprobación, deberá someter al consejo para que se convierta en una ordenanza que sirva de ley para el municipio. Y todo el que vive aquí, como todo el que entra aquí a San Francisco o sale de San Francisco, debe acatar esas reglas, pero no lo hemos visto. Hemos tenido ausencia, y no puedo dejar de reconocer, que hoy está Canela como su director nacional en el Intran y que se esforzó por la señalización y la canalización de las vías principales, y eso hay que reconocerlo. Pero de ahí a una planificación de cambio de dirección y mandato de uso de otras alternativas, porque no estamos entaponando en las mismas vías, en el centro de la ciudad, tenemos que empeñarnos en ser más fluidos, más viables. Pero es que también llego al momento de que tengo que tocar que nosotros, los usuarios, los que usamos las vías públicas municipales, que conducimos un vehículo, no sé qué es lo que nos creemos, y no estamos poniendo atención a ser corteses. Ayer yo estuve saliendo de un supermercado hacia la vía de la avenida Antonio Guzmán, y le decía ya en un relajo que me encontré de paparazzi por ahí, y me cactó y me tomó una foto. Digo, ah, ustedes no descansan los paparazzi. Estamos dando seguimiento. Ahí me dice, estamos dando seguimiento. Entonces, le decía, óyeme, no es que yo quiera atacar, es que los que conducen los sonatas y esas cosas, parece ser que ellos creen que es una lucha de todo contra todo, y no que somos parte de un conglomerado social que tenemos que cohabitar juntos, convivir. Y yo veo que estoy esperando, pasa un camión, pasan dos vehículos, pasan tres, pero cuando ya van siete vehículos, entendía que alguien debía de pararse o detenerse para darme paso. Pero alcanzo a ver dos amigos en dos sonatas, y de estos no espero yo nada. Esos siempre van a ser lo que no dan paso. Y precisamente, señores, creí que me iba a dar paso, pero pasó uno, pasó dos y pasaron tres, y se detiene una camioneta detrás. De ellos yo no esperaba. No sé qué es lo que pasa con el que está conduciendo estos vehículos. Andan rápido, andan como el que está más apresurado que nadie, que no puede perder el tiempo de ser cortés. Entonces, vamos a ceder el paso. Vamos a ser constructores, constructores nosotros los ciudadanos, de una mejor sociedad. Pongamos el granito de arena. No voy a dejar de decirlo y de pedirlo. Creo que es propicio en estos tiempos de nacimiento, de nuevo resurgir. La pandemia nos ha enseñado mucho. La pandemia nos ha afectado mucho, nos ha traído tristeza, pero también hemos podido disfrutar con mayor interés y con mayor seguridad. Pues entonces, sabiendo que tenemos este problema, sabiendo que tenemos que buscarle una salida, ahora mismo no hay solución rápida, no hay solución inmediata. Porque si hablamos de hacer nuevas vías, aquí no hay por dónde hacer nuevas vías. ¿Dónde? Yo me pregunto, ¿dónde en la salida a Santo Domingo, con excepción de la salida a Anagua o a Tenares, hay un lugar que uno pueda decir, se planificó estos espacios para cuando llegara el momento de hacer elevado? Y si decidimos que la solución está en hacer elevado, ustedes saben el costo que eso tiene y el tiempo que se tarda. Pero también tenemos un grupo de personas que vive del transporte público, que causa también obstrucción en las vías donde se desenvuelven, porque creen que ellos sí tienen derecho a pararse donde le da la gana y a recoger un pasajero donde le da la gana. Al pasajero hay que reconducirlo. Y en la ciudad tenemos que planificar, y por eso le digo al ayuntamiento, cómo nos vamos a dirigir en esta ciudad el tránsito. El ayuntamiento tiene que obligatoriamente planificar la parada donde un pasajero no detenga a una ruta donde él le dio la gana. No, usted va a ir donde hay una parada. Pero esa parada está diseñada para que no obstruya el paso de los demás vehículos, para no entaponarlo. Uno, la parada debe de ser establecida por el ayuntamiento en lugares de tramos que no obstruya los demás vehículos. ¿Se entiende? Y otra cosa, si ya no podemos tampoco poner control por este momento, porque la circunstancia así no nos lo permiten, de tener un transporte único, público, por el Estado, porque hay mucho transporte privado, pues vamos a convivir siendo mejores ciudadanos y conduciendo con respeto a los demás. Miren, ayer me pasó algo. Saliendo de ese parqueo, no vi, tenía un punto ciego y topé a un vehículo en la parte, una esquina trasera derecha con mi vehículo. Obviamente, y yo estaba solo. ¿Qué hice? Caramba, cuando me doy cuenta que lo rocé en el bombe, en la parte de la esquina, me parqueo bien, me detengo, me desmonto, me desmonto. Y lo primero que hago es mirar lo que he hecho, lo que ha pasado. Le tomo una foto para tener constancia del nivel, pero inmediatamente me dirigí a un vigilante si sabía de quién era el vehículo. Yo me pude haber ido, pero esto es un asunto de conciencia individual para aportar la responsabilidad. ¿Qué hace el común? Se va. Se va. Pues no, yo busqué que me encontrara con el propietario y me comprometí a resolverlo. Eso es lo que debemos hacer hasta cuando tenemos percances de esa naturaleza. y qué será conduciendo en una ciudad donde hoy día la carga vehicular es muy alta. Pongamos de nuestra parte ceder el paso y ser consciente que al conducir en la ciudad solo nosotros vamos a poder tener una solución más viable y más inmediata que las soluciones que tenemos pendientes. Gracias a Francis Rodríguez por su comentario de la ciudad.